El día de ayer, 18 de mayo, se realizó la segunda sesión del diálogo nacional que está siendo mediado y es testigo de la conferencia esticopal de Nicaragua. Creo que hay que puntualizar algunos puntos importantes de lo que ayer se planteó. En el comunicado de los obispos que fue leído ante la prensa nacional, se hizo énfasis en que para detener la violencia había que tomar en cuenta los aspectos que en la carta del 11 de mayo de la conferencia esticopal le había sido entregada a Daniel Ortega, las cuales se referían a la presencia de la CIDH, a suprimir los cuerpos paramilitares, a detener de inmediato y de forma absoluta todo tipo de represión frente a los grupos de sociedad civil que protestan y dar signos creíbles de su voluntad de diálogo. Esos puntos aún no han sido cumplidos, pero ayer se planteó que ese era el énfasis de la urgencia que había que resolver. Yo quiero informar que el día de ayer, como muchos ya saben, no se apareció ni el señor Daniel Ortega ni la señora Rosario Murillo y estaba a cargo de la delegación el canciller de la República, Denis Mucada Colindri, quien en una desafortunada intervención planteó que estábamos ante un golpe de estado de baja intensidad, que eso, o sea, la lectura que él le daba a la insurrección cívica del pueblo de Nicaragua, de los estudiantes de Nicaragua, de los universitarios de Nicaragua, frente a la represión y frente a 11 años de desgobierno, de persecución, de exclusión, era un golpe bajo, de baja intensidad. O sea, el gobierno no da muestras absolutas de entender lo que está pasando en el país. Y eso fue contactado en las intervenciones que cada uno hizo, hablando de temas que pretenden para el futuro, o sea, en una especie de borrón y cuenta nueva, o en palabras de Castro, hagamos un mejor país, perfeccionémonos. Perfeccionémonos, o sea, perfeccionar qué, la violencia, la represión, la persecución que han mantenido contra las personas que no piensan o que no se someten al orteísmo y al morismo. Ese fue el planteamiento central del gobierno de Nicaragua. Nosotros tuvimos la oportunidad de plantearle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la cantidad de muertos ocurridas por la masacre ordenada por el gobierno. También le hicimos énfasis que no estaban aquí en Nicaragua por una voluntad graciosa, condescendiente del gobierno, sino que había sido la presión del pueblo de Nicaragua y que eso había significado una gran cantidad de jóvenes asesinados a partir del 18 de abril. Quiero recalcar que es importante que tomemos en cuenta que el gobierno ratificó tener el control de las fuerzas paramilitares y ante ese hecho no nos queda más que decir que Daniel Ortega está incapacitado política y moralmente para gobernar y que no queda más que exigir la salida inmediata porque no es posible que esté en la máxima magistratura del gobierno una persona que admite tener el control de las fuerzas paramilitares. Quiero hacer énfasis en que solamente se comprometieron a 48 horas de cese de esas fuerzas paramilitares. Es decir, se comprometieron como gran concesión a cumplir lo que están obligados a hacer que es controlar fuerzas paramilitares pero además solamente lo hacen por 48 horas. Quiero que tengamos eso en consideración y finalmente quiero plantear que la movilización nacional debe continuar en esta revolución cívica, en esta revolución ética es un imperativo moral que tenemos frente al sacrificio en sangre que le costó la vida a más de 60 jóvenes en distintos lugares del país. Es un compromiso ético, una obligación moral con las madres que están reclamando justicia y con los familiares que igualmente reclaman justicia. Nosotros no podemos traicionar esa sangre. Sigue siendo justicia y democracia y en la democracia el punto central sigue siendo la salida inmediata de Daniel Ortega.